...organizado una campaña denominada Vive el Centro... ...en la que colaboran 17 establecimientos... ...contarán con financiación europea... ...habrá verdiales en la calle, dos fines de semana al mes... ...y se han programado como primera actividad... ...una semana dedicada al vino el próximo mes de noviembre. Pretendemos organizar algo así como 18 actividades... ...lo estoy diciendo de memoria... ...18 actividades que se van a configurar en 13 meses... ...actividades que las queremos llamar por semana... ...es decir, cada mes, al menos que cada mes haya una actividad... ...y dediquemos una semana a ese tipo de actividad... ...que va desde la música, la cultura, la pintura, la fotografía...